El azar es caprichoso, me dijiste una vez. Como si solo nos uniera el accidente de que aparecieras por mi casa cuando acababas de nacer. Te falta contármelo cuántas cositas, ¿eh? Porque ya nunca más, ni una sola vez, me volviste a sacar el ojo. Dime que no puede ser solo eso, el azar. Muchacha, hay gente. ¿Quién es esa? ¿Tu hija? ¿Y qué hace mi mamá contigo? O sea, te limpias, te cocinas, te arreglas tu habitación. No. Ya hace mucho que ya no me limpiamos mi habitación. Chicote. Pero ella me habla mucho de ti también. ¿Quiere venir? ¿A la fiesta? Así mismo te vas más a llorar el día de la fiesta. En la que más bailaba, en la que más chanchaba. Pero no quiero que piense que nosotros somos asquerosos. Nosotros no somos así. Vamos. ¿Qué progresistas son en esa casa? Por lo menos respeto a ella, que dedicó su vida a atender a ustedes, coño, a limpiarle su culo. Yo lo tengo que decir a Yorizo. ¿Quieres que haga tu propietud o algo así? Voy, voy, ¿dónde? Oye, mira, guarda eso, que eso es prueba y evidente. Te estoy llamando hoy para saber cómo amaneció la muchacha. ¿Cómo que qué muchacha? ¿Mayory? Quiero que sepas que cuando esto acabe, podrás volver a casa y te estaríamos esperando.